Estoy en Wimbledon y a partir de ahora te voy a mostrar todo, absolutamente todo, uno de los lugares más importantes del tenis mundial. Vamos a entrar al parque de Wimbledon, que es la zona donde está el famoso estadio de tenis. Mira, es un parque donde se puede hacer deporte, por ejemplo, hay canchas de tenis, hay fuegos para chicos. Mira las canchas de tenis. Este camino que ustedes ven acá, es un paseo público que es un simple caminito, pero te voy a mostrar lo hermoso que es tenis. Mira. Vamos yendo. Mira las flores. Este es un área de conservación y esto está en Wimbledon. En las cercanías del estadio de Wimbledon es un paseo hermosísimo. Mira. Ahí está. Esto es público, hay que tener en cuenta. Lo particular, mirá, un barrio residencial. Toda la zona es así. Estas casas. En esta zona y en prácticamente todo Londres, nadie toca nada. Y en las calles no hay una sola basura. Mirá. Por ahí si estás nervioso o algo así, te venís a caminar por acá. Y ves todo verde. Es hermoso, la verdad. Esta zona es zona de vecindario. Hay gente arreglando sus casas. Acá nos cruzamos con otro barrio. Mirá, estamos a las afueras. Esta es una de las tantas canchas que tiene. Acá vemos el cartel del museo. Esta es una de las entradas. Ahí estamos viendo lo que vemos aquello es el estadio. Ese techo verde que se ve. Esto es todo el barrio. Ahí estamos viendo parte del parque. Estas son las sillas. La parte de atrás de Wimbledon. Lo que nunca viste. Porque siempre te muestran las canchas y nada más que eso. Bueno, yo acá te muestro el detrás. El estadio más famoso del mundo. Esos deben ser los camarines. Ahí vemos de rosados. Se ve una... A veces se alcanza a ver. Una silla del referí. Este es el acceso principal. Esta, por ejemplo, es la sala de acreditaciones. Este es la sala de acreditaciones. La sala de acreditaciones es la sala de acreditaciones. Fíjate, acá adentro hay un shopping donde venden todo cosas dentro de Wimbledon. Todo... Merchandising. Tienes cositos, batazas. Pelotitas, obviamente. Bolsos. Libros con la historia. El tenis. Raqueteros. Superpelotas. En fin. De todo. Este es el museo de Wimbledon. Y estas son las raquetas que se usaba antaño. En croquis. En croquis. Copas. Estatuas de las familias reales Estamos dentro del museo de Wimbledon Seguimos recorriendo por este auricular que tengo puesto Es porque estoy escuchando nuestra guía que tengo acá en la mano Gracias por ver el video Mira, esta es la máquina con la que se alisaba el césped en las canchas de tenis Mira, las primeras máquinas Dentro de los deportes que figuran, que están dentro, acá en el museo de Wimbledon Está el croquet, el badminton y obviamente el tenis Mira, esto es como hacían las raquetas Un taller Y acá una ruleta de raquetas Oh, mira Este es un lanzador de pelotas Creo que es fabuloso, fantástico La verdad que si te gusta el tenis A este museo no tenés que dejar de venir Y acá estamos viendo las copas Estas son las máximas copas de Wimbledon Ambas son las copas que están exhibidas en el museo de Wimbledon Estamos en el hall central del Centre Court Que es el estadio principal de Wimbledon Y te voy a mostrar como son Te voy a mostrar los pasillos Estamos entrando ahora El catri Y acá vamos rumbo al estadio Por lo primero que voy a mostrar el estadio Uno de los estadios más importantes de tenis del mundo Mirá, ahí está Con ustedes la cancha principal de Wimbledon Ahí vemos a un grupo de producción de publicidad Que están haciendo fotos para publicidades de tenis Fíjate el césped Las butacas Estas son las canchas que ves en los partidos de tenis Donde juegan los números unos del mundo Y ahí fijate En el cartel En el cartel de puntaje se puede leer Entre el nombre de Serena Williams Y Angieska Randowska Es la nominación del partido Nunca visto Este es el pasto que se usa en las canchas de tenis No es sintético Es un pasto natural Pero cortado con máquinas sumamente especiales Todo lo que nunca viste De uno de los estadios más famosos del mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video